Hoy al recordar mis mejores tiempos de los que he vivido Me invade la angustia y el abatimiento O al pajar herido Porque la nostalgia de haber sido amado Tan intensamente Es aún más grande porque se ha truncado Todo lo que fue Puede ser tal vez el destino cruel y mi traicionero O será quizás la suerte falaz de un amor sincero Es mi ocaso así lo siento llegar penas implacable Sin consuelo ya mi espíritu está es irremediable Me pregunto ahora donde habré perdido Tantas ilusiones Donde habré dejado todas por cumplida Mis aspiraciones Si todo he tenido Si todo he logrado Tantas ambiciones No encuentro consuelo No encuentro consuelo estoy derrotado Eso ya lo sé Puede ser tal vez el destino cruel y mi traicionero O será quizás la suerte falaz de un amor sincero Es mi ocaso así lo siento llegar penas implacable Sin consuelo ya mi espíritu está es irremediable Me juraste eterno amor cuando una vez te conocí Que solamente eras feliz Que solamente eras feliz estando juntito los dos Pero ya todo terminó Porque me di cuenta que ya Era mentira y falsedad Que mío era tu corazón Me resignaré Si es que te perdí Con otro tal vez sea más feliz Solo sé que en ti ya no existe amor Y mi corazón ya no es para ti El amor que te di Y has humillado con tu traición Se ha tornado canción De esta melodía de mi triste pasión Resignando tu amor plagado de mentiras Caricias fingidas Que siempre vivieron en ti Yo nunca te de maldecir Mi madre también es mujer Y si llegas a comprender Verás que triste es mi sufrir Pero si un día te acordás Todo el amor que te ofrecí Ha de sufrir Ha de sufrir lejos de mi No obstante hacer la soledad Me resignaré Si es que te perdí Con otro tal vez sea más feliz Solo sé que en ti ya no existe amor Y mi corazón ya no es para ti Música Pescador curtido En manos callosas Mientras van remando Silba una canción La pesca fue buena Habrá hoy comida Y allá en la costa Suena un acordeón Saliste temprano Conred y aparejo Y de más tres horas Antes de llegar A ese recodo Del río bravillo Que está en la otra orilla Del grano en Paraná Trae de la isla Zabalopacuces Y un par de cachogos Y un manguruyú Un carpincho macho Que encontraste herido Y un cuero estagiado De una curiú Música Tu frente curtida Por reflejos del agua De sombrero a nudo Echado pa' atrás Y de tanto en tanto Pintabas un negro Pero no dejabas Nunca de remar Rema fuerte hermano Y no te detengas Que allá en la costa Los guris están Tu mujer saluda Con la mano en alto Y cuando llegue Felices reirán Trae de la isla Zabalopacuces Y un par de cachogos Y un manguruyú Un carpincho macho Que encontraste herido Y un cuero estagiado De una curiú Música 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 Música